La línea 4 del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México presentó un incendio en sus vías, esto entre la estación Consulado y Fraizer Bando. En sus redes sociales, el Metro informó que las causas del incidente ocurrido entre la línea que va de Martín Carrera a Santa Anita, fue por causas de un cortocircuito. Autoridades explicaron que el servicio se suspendió en toda la línea y ofrecerá servicio emergente con apoyo de la red de transporte público. Muchas gracias a ustedes, afortunadamente no pasó nada, no hay riesgo para la población, no hubo riesgo de ningún tipo y vamos a seguir atendiendo la emergencia. En muy breve plazo te digo, esto ya nuevamente damos paso a la circulación y ya vamos a solucionar los problemas que pueden haberse suscitado. Informo para El Capitalino, Alberto López.